El próximo miércoles 10 de septiembre se realizará en la Universidad Vasconcelos una mesa redonda acerca del periodismo deportivo. En esta ocasión van a tener a varios invitados porque las temáticas son diversas, entonces entre sus principales invitados te puedo mencionar a Ríos, está la participación de Scherer, está la participación por ahí de Jesús Lemus, Julio Scherer, Eduardo López Betancourt, entre otros invitados que ellos tienen. Con la participación de cinco periodistas deportivos y un moderador, el público podrá escuchar las diferentes situaciones a las que se enfrenta el periodista al ejercer su labor. Se llevará a cabo una mesa de charla, una mesa redonda, en donde van a tener participación cinco periodistas, un moderador y que la intención es hablar acerca de cuál es realmente el escenario que se les presenta a los periodistas de la sección de deportes cuando están realizando su trabajo. Que a veces dista mucho de esa realidad que suponemos es muy cómoda y que bueno, ya nos platicarán ellos cuál es la verdadera relación entre periodistas y todas estas actividades deportivas. Al finalizar la mesa redonda, el público podrá cuestionar a los cronistas deportivos y así despejar las dudas del periodismo deportivo. Definitivamente creo que en las universidades cuando se abren estos espacios y que los jóvenes universitarios y universitarias tengan un acercamiento con estos actores ya dentro de medios reales sin hablar de supuestos, uno, les permite ver un panorama más cierto. Segundo, creo que también a veces es necesario enfocarnos desde diferentes perspectivas, particularmente a los medios. Generalmente todas las universidades tenemos como cierto sesgo o consideramos que hay áreas más relevantes cuando en realidad el interés de los jóvenes puede demostrarnos algo contrario. Cabe mencionar que dicho evento forma parte de la primera jornada de periodismo ética y valores que se realizará del 8 al 12 de septiembre. Para MVM Deportes, Jair Toledo.